Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y el día de hoy vamos a hacer un video que me han pedido que actualice y es que como en un día. Yo ya les he hecho este video en otras ocasiones, pero como ustedes saben, no siempre comemos lo mismo. Yo trato de tener un menú balanceado y variado para no cansarme siempre de comer lo mismo. Como muchas saben, yo vivo sola y yo misma me cocino. Entonces en este video les quiero compartir todo lo que como desde que me levanto, desde mi jugo verde, proteína, vitaminas, todo lo que yo tomo. Desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media tarde, absolutamente todo. Entonces si quieren también ideas de recetas, quédense a ver este video. Cuando me levanto lo primero que hago es ir a la cocina a prepararme mi juguito verde que lo tengo congelado. Todos los domingos guardo mis bolsitas en el congelador con los ingredientes del jugo verde de cada uno de los días de la semana. Entonces le pongo pepino, espinaca, jengibre, apio, manzana verde. Le pongo también unas gotitas de limón, nopal en polvo, unas gotitas de stevia para que me sepa dulcecito y medio vaso de agua. Todo esto lo pongo en un procesador y listo. Lo sirvo en un vasito y me voy a mi ventana a tomarme mi juguito verde con la vista que tiene mi sala. Después de que termino mi jugo verde voy a seguir arreglando mi habitación, vistiéndome para ir al gimnasio y luego preparo mi desayuno. Hoy me voy a hacer unas tostaditas, entonces voy a hacer como un puré de aguacate, como un guacamole. Aparte voy a triturar dos huevos hervidos y a estos huevos les voy a rallar queso feta, ustedes le pueden poner cualquier tipo de queso. Voy a tostar dos pancitos, aquí uno de ellos se me quemó. Primero voy a ponerle la capita del guacamole y después le voy a poner la mezcla que hice con el huevo y el queso. Ahora vamos a hacer una salsita que le va a dar el toque, entonces vamos a poner aceite de oliva, mantequilla guí, paprika y hojuelas de chile quebrado o red paper. Vamos a dejar derretir esto y se lo vamos a poner encima. Y listo, estas tostaditas quedan deliciosas y son perfectas para el desayuno. Y lo acompaño con un cafecito con leche. Después me voy al gimnasio, me llevo mi termo lleno de agua y cuando llego me hago un batido de proteína. Estoy tomándome la proteína de Sasha Fitness, entonces pongo un scoop de proteína. También yogur griego natural sin sabor, mantequilla de almendras o maní, un vasito con agua y hielos. También lo pongo en un procesador y queda listo, queda súper rico. Más tarde voy a prepararme mi almuerzo y voy a partir una tilapia en cuadritos, voy a poner avena en polvo con especies. Le puse sal, paprika, sal de ajo, orégano, pimienta, las especies que tú tengas y vas a mezclar la avena con estas especies. Vas a batir un huevo y luego vas a comenzar a pasar los cubitos de la tilapia por el huevo y luego por la avena. Después estos cuadritos los voy a poner en una sartén hasta que estén doraditos. Vamos a hacer ahora una ensalada, entonces voy a tomar hojitas de albahaca, hojitas de espinaca, lechuga que la voy a partir en pedacitos, vamos a poner todo esto como una camita de hojas verdes y encima voy a poner tomates cherry, voy a poner aguacate partido en cubitos y le voy a poner aceite de oliva y un poquito de vinagre balsámico. Ahora voy a poner a calentar una cremita de auyama que me había quedado del día anterior y listo, simplemente comenzamos a servir y ahora voy a prepararme una salsita para el pescado, yogur griego natural y un poquito de salsa chipotle. Vamos a agregarle también salecita, pimienta, ajo molido, mezclamos y tenemos lista nuestra salsa para el pescado. Y listo, ahora servimos, vean qué bonito se ve y sabe delicioso y lo mejor es que está súper saludable para nuestro almuerzo. Vamos ahora a prepararnos la media tarde o el algo, como le decimos en Medellín y voy a poner yogur griego, pero en esta ocasión ya de sabor, se lo voy a poner de vainilla, le voy a picar una manzana verde, ustedes pueden elegir manzana verde, roja o cualquier otra fruta, le voy a poner mantequilla de maní o de almendras, también vamos a poner un fruto seco, puede ser almendras o nueces picadas y un poquito de miel. Y listo, queda buenísimo. Y por último vamos a preparar nuestra cena y me voy a hacer una pasta, voy a poner un poquito de pasta a hervir, después en una sartén voy a poner mantequilla, cebolla, ajo, tomates y ahora voy a poner a marinar en unas especies camarones. Los camarones los voy a llevar con la mezcla que teníamos de los tomates y la cebolla, le voy a poner queso crema, un poquito de mayonesa chipotle, vamos a mezclar y luego agregamos las pastas. Me voy a hacer un té de caléndula que nos sirve mucho para desinflamar y le pongo media cucharita de leche dorada. Y listo, servimos y esta es mi cena. Ah, por supuesto que no puede faltar el quesito parmesano. Y mi cena me la como viendo televisión ya antes de acostarme a dormir. Listo chicas, así terminamos este videíto, cuéntenme si les gustó, déjenme en los comentarios si alguna de ustedes hizo alguna de las ideas de comidas que les compartí en este video. Las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.